No habiendo despacho extraordinario, entramos en el punto séptimo de orden del día, control por el pleno de los órganos de gobierno. Punto 7.1. Una interpelación del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre la actuación del equipo de gobierno en los dos años transcurridos desde las elecciones de 2011. Para realizar la intervención, señor Saravia, tiene usted la palabra. Bien. En el año 2011, en mayo de 2011, se celebraron las elecciones municipales y han transcurrido dos años. Fueron ganadas por el Partido Popular, si bien perdiendo más de dos mil votos respecto a las elecciones anteriores. La nueva corporación tomó posesión el 11 de junio. Y se constituyó un nuevo gobierno en el que se mantenían los concejales que tenían delegaciones intercambiando algunas de las competencias. El programa electoral con que ganaron las elecciones, o lo que es lo mismo el compromiso con los electores y con la ciudad, no parecía ser muy consciente de la gravedad de la situación económica y social. De hecho, a finales de 2010, a menos de cinco meses de las elecciones, ese mismo equipo de gobierno había embarcado al ayuntamiento en una nueva deuda de más de 70 millones de euros que ahora condiciona toda la actividad municipal. Y como signo de aquella falta de realismo, basta recordar que cuando quedaban muy pocas fechas para los comicios, inauguraron un puente aún hoy innecesario y abrieron una cúpula a la que desde entonces intentan dar sentido y contenido. Pero la situación que vivía la ciudad era, sin duda, crítica. Ofrecía un panorama económico y social muy duro que con el paso del tiempo se ha ido agravando progresivamente. Las cifras del desempleo, con ser graves en mayo de 2011, no han hecho sino crecer. También lo ha hecho la pobreza. El informe de Cáritas, presentado hace muy pocos días, es demoledor. La protección social se ha reducido dramáticamente y los derechos recortados hasta extremos que no se podía sospechar dos meses antes. ¿Cómo ha reaccionado el equipo de gobierno? ¿Ha abandonado los gastos superfluos y se ha centrado en mantener los derechos hasta el máximo de su capacidad? ¿Ha reorientado todas sus políticas para contribuir a la creación de empleo? ¿Ha intentado conocer lo mejor posible la situación de las personas, grupos y familias más necesitados de ayuda? ¿Ha corregido, señor alcalde, sus políticas fiscales para conseguir que pague más quien más tiene? ¿Ha elaborado planes en todos los ámbitos, reforzando el carácter social para garantizar los derechos? ¿Ha intentado conseguir la máxima eficacia de la acción pública en vez de seguir contratando fuera, con enorme gasto, lo que se puede hacer desde dentro? ¿Ha dejado para otra ocasión las tardes de toros, los ascensores panorámicos o los caprichos a caballo, porque se da cuenta de que cada euro, un solo euro, es importante? ¿Cree que ahora es el mejor momento para poner nuevos contenedores subterráneos en algunas calles o enjoyar la pajarera del campo grande? ¿Considera que los recortes planteados en acción social, en ayuda a domicilio, por ejemplo, están justificados en su programa electoral? ¿Cree, señor alcalde, que la población está con ustedes al reducir la acción social? ¿Han intentado estar a la altura de las circunstancias? ¿Se han puesto de lado de quien más ayuda necesita del ayuntamiento? Nada más. Muchas gracias, señor Sarabia. Señor Enríquez. Sí, buenos días. Pues, mire, lo primero es hacer una valoración de la parte… Vamos, todo es positivo porque no hay ninguna propuesta, pero el primer párrafo que dice usted es que el Partido Popular perdió 2.000 votos. Si usted, que es nombre de cálculo, descuenta el descenso del padrón del censo electoral y aplica ese porcentaje de descenso a los votos del 2007, no solo no ha perdido 2.000 votos el Partido Popular, ha ganado casi 2.000 votos. Yo he hecho ese cálculo, modestamente, y hemos ganado 1.956 votos exactamente. Eso es comparar magnitudes homogéneas. No nos haga trampa. Usted es un hombre de ciencia. No sé si de pseudociencia. Esto es así. O sea, que realmente, pues, no hemos perdido 2.000 votos. Yo lamento decirle. Es verdad que el que más perdió fue el PSOE, quitando, descontando el bajón del censo, que perdió más de 22.000. Y ustedes, es verdad, que ganaron más de 7.000. Entonces, los que hemos ganado, tanto en votos como en representación, pues, hemos sido ustedes y nosotros. Pero, claro, con una pequeña diferencia de que nosotros le sacamos una proporción casi de 1 a 7, más o menos, en la adhesión popular. Por lo tanto, por dejar las cosas claras, porque si no partimos de un diagnóstico común, al menos en la aritmética electoral, pues, claro, tampoco vamos a llegar a un acuerdo en las valoraciones. La valoración que usted hace, pues, nosotros se la agradecemos. Es una opinión respetablemente minoritaria, si me permite la expresión. Así se lo digo con todo el cariño. Y luego, el segundo párrafo con el que usted nos obsequia es que dice que una deuda de más de 70 millones de euros en 2010, bueno, de 2010 a 2013, que ahora es el momento de hacer balance, se han recuperado 64 millones. Hemos amortizado, cuando acabe este ejercicio, 64 millones de esos 70 que usted denuncia en ese párrafo. Y dice que es que hemos hecho cúpulas, hemos hecho puentes, pues, sí, dio para todo. Y ahora se demuestra. Además, este ayuntamiento ha pasado con nota el test de estrés de la Administración local española y resulta que el alcalde puede subirse más el sueldo, según cómo están los ayuntamientos en España. Nosotros podíamos gobernar prácticamente todos los que estamos en estos dos bancos y solo gobernamos un puñado de ellos. E incluso podíamos contratar a dedo a muchísimas más personal de confianza, cosa que en este ayuntamiento nunca se hizo, ni con los gobiernos socialistas ni con los populares. Y luego ha elegido usted un mal día en su tercer párrafo, como la película aquella de Aterriza como puedas, que eligió ese hombre un mal día para dejar de fumar y usted para dejar de hablar de que el paro sube. Hoy, precisamente, hemos conocido que 98.265 parados menos en el mes de mayo, casi 100.000 menos. Es un tema, realmente, que comprendo, que ha elegido usted un mal día para seguir envenenando a la población. Nosotros no decimos eso de los brotes verdes, pero, por lo menos, sí que decimos que parece ser que esto empieza a tener otro cariz. Y lo que usted dice al final, de que si estamos a la altura, pues, por supuesto que estamos a la altura. Luego lo desgranaremos en la segunda intervención, pero, sí, señor, estamos absolutamente convencidos. Nos lo dice la gente por la calle, cuando hablamos con los conciudadanos, con nuestros convecinos. Y es el tema de moda, evidentemente, la crisis, y, desgraciadamente, de moda, y está en todas las conversaciones, en los bares, en las empresas, en las familias, en todos los sitios. Todos tenemos algún parado en nuestra familia, más cerca o más lejos. Evidentemente, esa es la gran conversación, pero siempre suele terminar esa conversación, al menos yo se lo digo honradamente, diciendo, bueno, bueno, al menos en el ayuntamiento no se está haciendo mal. Luego seguiremos. Gracias, señor Enriquez. Señor Sarabía. Bien, hay muchas cosas para debatir de lo que ha dicho el señor Enriquez, pero espero que no lo tome como una desconsideración, ni a usted, ni hacia su cargo de portavoz, pero yo creo que tenía que ser el señor alcalde. Y renuncio a la segunda intervención, porque yo creo que tenía que ser el señor alcalde. Ayer mismo dio una rueda de prensa, tanto trabajo les costaba decirlo aquí, en el salón de plenos. Llevo dos años en el cargo y antes en la campaña electoral jamás he tenido un debate con el señor alcalde, ni en televisión, ni en la radio, ni en un centro cívico, y tampoco aquí. Y aquí tendríamos que tener un debate. Lo siento, pero renuncio a la segunda intervención. Gracias. Muchas gracias, señor Sarabia, por valorar en tanto al señor alcalde, pero yo valoro tanto como al señor alcalde o al resto de los 28 miembros de la corporación y la dinámica de funcionamiento de los grupos. Yo no le digo a usted quién tiene que intervenir en cada caso y no lo voy a tolerar a usted que nos diga a nosotros quién tiene que intervenir. Señor portavoz, tiene usted la palabra. Sí, pues evidentemente no voy a hacer un balance que hizo el alcalde ayer, porque además usted renuncia a que debatamos, pues evidentemente tampoco lo tome como una desconsideración hacia usted, pero me sentiría muy mal como hablando al desierto. O sea, que realmente, lo único que le voy a decir, aprovechando algo que dijo el señor Busto anteriormente, es que, hombre, la democracia es un régimen de opinión pública. Si esto no lo compartimos, ¿qué vamos a compartir? Pero ¿cómo se puede reprochar o decir que el alcalde hable a los ciudadanos a través de los medios de comunicación? Pues sí, pero bueno, yo comprendo, y no creo que sea su caso, pero en algunas filas comunistas, y comprendo que este término les ofende, son más partidarios de eso de la lo presidente y esas cosas, de hacer discursos en la TAS. Bueno, pues mire, esa no es la visión, desde luego, que desde el Grupo Popular tenemos de la democracia. Entonces, simplemente para decirles eso. Y no sé si el Grupo Socialista querrá intervenir al respecto. Gracias, eso se lo tengo que preguntar yo con el permiso, señor portavoz. Y ya ha llegado un momento que con estos plenos tan largos terminamos perdiendo los papeles. Efectivamente, el reglamento establece que si alguno de los grupos o los portavoces que no han intervenido en el debate y quieren intervenir, pueden hacerlo. ¿Tiene interés intervenir el Grupo Socialista? Pues sí, señor Puente. Sí, yo ya no me pongo tan exquisito como el señor Sarabia, porque a mí ya me dijeron una vez eso de que usted no ha tomado la alternativa y yo he salido cuatro veces por la puerta grande. Imagínese ahora que las salidas por la puerta grande son cinco, el mensaje que nos va a trasladar el señor alcalde cada vez que le pidamos que debata con nosotros. En fin, usted todavía tiene que tomar la alternativa. Decía el señor Enríquez, a mí hay un tema de verdad que no me gusta frivolizar con él, que es el tema del paro, ¿no? Y decía que mal día ha elegido usted para hablar del paro. Pues mire, señor Enríquez, el paro lamentablemente está creciendo en este país, a pesar del magnífico dato del mes de mayo, que ojalá se confirme. No soy yo el que dijo ni el que dice que el paro baja en abril, mayo y junio, como los días son más largos y el sol brilla más. Eso es lo que dijo doña Soraya Sáenz de Santa María, paisana de todos nosotros, en mayo de 2011, cuando el paro bajó en 85.000 personas, unas pocas menos que en este caso. Lamentablemente, desde entonces hasta ahora, el paro ha bajado en aquellas temporadas estivales y primaverales, pero ese descenso no se ha consolidado y ese es el reto que tenemos que asumir todos y, por tanto, creo que debemos huir de la coyuntura y ser conscientes de la gravedad del momento que vivimos en materia de empleo. En relación con estos dos años, yo voy a hacer un brevísimo análisis casi telegráfico de cómo creo que han discurrido. Grandes asuntos de ciudad pendientes, por ejemplo, soterramiento, palacio de congresos, avances nulos. Es más, la impresión es que están aparcados sin edíe y sin visos de tener una solución en el corto o ni siquiera en el medio plazo. Asuntos estratégicos de ciudad como el puerto seco, el parque o el polígono agroalimentario en paradero desconocido y otros como el aeropuerto con graves problemas, gravísimos problemas que, desde luego, los convierten en algo muy distinto a lo que eran hace tiempo. Políticas sociales, recortes muy significativos en estos dos años. Claro, es verdad, señor Enriquez, que la deuda en estos tres años se ha reducido. Es verdad lo que dice el señor Sarabia y lo que dice usted y es perfectamente compatible. Claro, nos hemos dedicado en estos dos años y pico a reducir la deuda que se contrajo para hacer cosas como la Plaza del Milenio, cuya utilidad, por mucho que ustedes se empeñen, no la vemos por ningún sitio o el Puente de la Rábida, cuya utilidad no la vemos ni la hemos visto nunca, por ningún sitio ni creo que la vea absolutamente nadie que tenga un poco de criterio, porque realmente son inversiones de ciudad costosísimas, cuya utilidad evidentemente no se ha visto. Y el resto de la política de la ciudad, pues poco que destacar. Yo ayer repasaba lo que decía el señor Alcalde en relación con los compromisos electorales del Partido Popular, hablaba de un 70% de cumplimiento, pues yo no sé, tendré que estudiármelo mejor. Yo sí sé que los más significativos, como la piscina flotante, la discoteca para la tercera edad, no sé si me olvido de alguno más, pues me temo que no van a salir adelante. Y mientras tanto, sí que hemos tenido algún cumplimiento, que es la policía montada, que porque hubiera usted incumplido su programa en eso, pues tampoco había pasado nada, no se lo hubiéramos reprochado. En cualquier caso, creo que avances pocos, sobre todo en lo estratégico y en lo esencial, retrocesos importantes en lo social y atonía en el resto de las cuestiones municipales en estos dos años. Muchas gracias. Señor Puente, como, no sé, el portavoz ya no tiene turno. Sí, le queda un turno. Perdón. Como grupo, si me permite el portavoz voy a hacerlo yo, como presidente del mes. Sin ánimo de entrar en debate por hacer alguna precisión, empezando por la parte seria. Mire usted, usted ha dicho que no se pueden hacer bromas con el paro, con el empleo y estoy absolutamente de acuerdo. Y ha hecho una referencia a lo que dijo Soraya Sala de Santa María. Pero, desde luego, yo no he oído a ningún miembro de esa bancada decir lo que alguno de esas dijo un día que efectivamente en aquel mes de mayo que había bajado el paro, decir, entran ustedes con muy mala cara porque está bajando el paro en España. Esa ruindad no se la ha escuchado a ningún miembro del Grupo Popular y alguien que se sentaba ahí la dijo y en las actas está o si tiene usted alguna duda. A nosotros nos parece que el paro es un tema preocupante y, desde luego, no creo que ustedes hayan entrado con mala cara. Estoy seguro que están tan contentos como nosotros de que el paro haya descendido. Eso marca alguna distancia. Y, simplemente, voy a recordarles que el programa electoral es para cuatro años, no para dos. Cuando yo tenga que rendir cuenta, rendiré al final de la legislatura, al final del mandato, por hablar con más propiedad y serán los ciudadanos los vecinos, que no las asociaciones de vecinos que, por cierto, el otro día me daban un aprobado raspado y alguno de los que aparecía allí habló con alguno de nuestros concejales y dijo, oye, yo le hubiera suspendido al alcalde, pero no como un cero, yo le hubiera puesto un tres. Entonces, tampoco me fío mucho, pero, insisto, a mí la valoración que me preocupa no es la de los jefes, de los responsables de las asociaciones de vecinos, sino de los vecinos. Y, efectivamente, y termino, como decía el señor Enriquez, hemos tenido mil y pico, dos mil votos menos, señor Sarabia, pero, por primera vez, los votos del Grupo Popular han sido más que los votos del PSOE, de Izquierda Unida, de UPyD y de Candidatura Independiente. Mire usted los resultados y verá que es así. Muchas gracias.